La provincia emprendedora, productiva de La Vega, que tiene una dinámica económica muy importante, no solamente para las regiones del Cibao, sino para todo el país. Aquí hay industrias y sectores fundamentales, no solamente en el sector agropecuario, sino también industrial. Y tradicionalmente, muchos años hemos visitado aún, antes de ser presidente, hemos visitado esta feria. Nos reunimos también con los directivos para identificar también las oportunidades que hay, los retos también que hay, conversar como siempre, permanentemente con los diferentes sectores. Y en el caso de La Vega, repito, apoyar para que siga creciendo los sectores, que son sectores fundamentales, muy emprendedores y muy progresistas. Presidente, lo apoyo a lo que es el INEPE. ¿Qué debe esperar la población para estos próximos cuatro años del INEPE, que ha venido apoyando toda la feria del país? El INEPE es una de las instituciones fundamentales para nosotros poder mitigar el alta de precios en una gran parte producida por la inflación internacional que hemos tenido en estos años. Y hemos apoyado el INEPE como nunca antes para que llegue a los productores, llegue a precios de productores a los diferentes sectores del país. Y lo vamos a seguir apoyando. Bueno, hemos hablado bastante ya de ese tema. Nosotros vamos a seguir impulsando todos los proyectos que hemos venido realizando, por lo cual el pueblo dominicano nos dio su apoyo, pero también estamos identificando y viendo aquellos retos que tenemos y problemas que tenemos para enfrentarlos y ver cómo podemos ir solucionando en los próximos cuatro años. Siempre junto con la sociedad y conversando con todos los sectores. ¿Cuándo viene más cambio, presidente? ¿Cuándo viene más cambio? No sabemos. Eso va según las necesidades. Presidente, agricultura aquí. Muchas gracias. Todo bien, está organizando. Tenemos la mayor cantidad de visitantes y especialmente de jefes de Estado que vienen. Y ahí lo vamos a hacer de la mejor manera, siempre cumpliendo con la contribución y la ley. Gracias, muy bien.